ciudadanos compatriotas uruguayos hoy en el vídeo anterior hacía referencia al proceso que ha apreciado nuestra sociedad a lo largo de 40 o 50 años y mencionaba al pasar lo que mi opinión entiendo que ha sido un cambio muy importante y es que tiene que ver con la inseguridad social recuerdo en mis épocas de niños que esa convivencia era sumamente pacífica lamentablemente con los años este mi querido país ha cambiado y el flagelo delictivo está creciendo a un ritmo tal que está representando un verdadero problema para todos frente a la inoperancia de nuestros últimos gobiernos que frente además del reclamo de la gente justificaban el hecho como una simple sensación térmica o en todo caso con una herencia maldita que había sido delegada por los partidos políticos y gobiernos anteriores pero tal ha sido el grado de incremento de estos tipos de delitos que incluso se han producido muertes que han llegado prácticamente a promediar un muerto en asaltos en forma diaria y eso ha generado además una reacción en el plano político y el sector al cual pertenezco que es vamos uruguay del partido colorado tuvo la feliz iniciativa de iniciar una campaña de recolección de firmas que habilite a través de un plebiscito en la próxima lesión nacional a que pueda rebajarse la edad de imputabilidad de los menores a los 16 años para todos aquellos delitos considerados graves y además se conserven los antecedentes del mismo y además la creación de un instituto especial fuera de la órbita del linao que apunte a la rehabilitación de los mismos los gobiernos son los mayores responsables pero cuando en su inoperancia son incapaces de encontrar soluciones adecuadas es importante la presión que se pueda hacer desde la oposición al punto tal de que debo mencionar que en un tiempo récord de apenas 11 meses se recabaron 370 mil voluntades que avalan la necesidad de que el gobierno haga algo algunas medidas está en estos momentos intentando realizar hago este vídeo al día primero de junio del año 2012 hay un nuevo jefe de policía y bueno veremos qué resultado nos da será hasta la próxima nota hasta pronto chao